Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, vamos a seguir con este diciembre loco de un vídeo diario. Hoy vamos a dar unos apuntillos, porque sobre todo ahora vienen un día, todos los días estos festivos, las navidades y demás, en los que digamos el pasarse un poquito, tanto de beber como de comer, la fiesta, la juerga y demás, pues bueno, suele causar digamos distintos malestares y vamos a dar unos apuntillos ya digo para al menos mejorar algunos de ellos. Vamos a centrarnos un poquito, sabéis que bueno después de una gran comilona, sobre todo aderezada con digamos quizá demasiado alcohol, pues bueno el estómago suele sufrir diversas dolencias por decirlo de alguna manera, desde malestar general de eso de hinchazón a bueno ya tener que vomitar o algo por el estilo. Vamos a dar ya digo unos apuntillos para todas estas situaciones y también un poquito para en cierta medida bajar los efectos de la resaca y ayudarnos a recuperarnos. En primer lugar vamos a hablar de esta planta, por ahí la tenéis, ya sabéis que en el canal en la lista de autosuficiencia, naturopia, que se llama ahora, ya sabéis que le cambio los nombres a todo, esta es la Santolina Chamaeciparisus, es uno de sus nombres, es conocida como manzanilla amarga, manzanilla salvaje, manzanilla silvestre, bueno, como todas las plantas nombres vulgares tiene muchísimos y quizá también incluso digamos nombres oficiosos, científicos, también suele variar por distintos motivos, pero ya digo que esta Santolina, la infusión de esta Santolina, nos va a venir bien para mejorar muchos de esos malestares, si tenemos el estómago muy hinchado, incluso si al otro día tenemos ese malestar de estómago al día siguiente de la fiesta, sin habernos colado mucho, estamos hablando de situaciones más o menos normales, pero ya digo, con un poquito exceso debido a esa fiesta de, por ejemplo, Nochebuena, Nochevieja, ahora por ejemplo aquí en España que viene también un puente, el puente de la Constitución, en fin, hay diversas historias que tener en cuenta, entonces la infusión de esta planta, esta planta la podéis recoger, digamos en verano, a finales de verano incluso, quizá incluso si hace buen tiempo, en este, digamos en esta temporada también se pueda recoger, aunque ya los capullitos estén quizá muy secos, sí que se puede, bueno, recoger para aprovechar para tener un botecito, ya digo que en primer lugar os he mencionado esta planta, porque esta planta, para cualquier problema de estómago, sea gastritis, sea malos, malas digestiones, sea, os va a venir estupendo, para aquellos que tengáis dolencias del estómago, a cualquier nivel, os va a venir estupendo, siempre me gusta el apuntillo este, en el que, por ejemplo, si tenéis cualquier tipo de úlcera y demás, el consultar con vuestro médico, o sea, una simple consulta, oiga doctor, me voy a tomar esta planta, y el médico te va a decir si, para tu dolencia en especial, esa planta, bueno, puede ser buena, porque tiene muchas cosas buenas, pero quizá para tu dolencia tenga algo malo, porque ya digo, hay distintas historias, y sobre todo con las úlceras hay que tener mucho cuidado con lo que se toma, o sea, entonces, salvando, ya digo, esa posible úlcera que tenga una u otra persona, y que antes de tomar una u otra cosa, deba de eso, de preguntar a los que saben, a los médicos que son, digamos, los que saben, por decirlo de alguna manera, pues vamos a pasar a la hierbabuena, que una infusión de hierbabuena con limón, ya sabéis que las podéis aderezar como queráis, sabéis que los diabéticos no tenéis prohibido el dulce, porque la stevia la podéis consumir tranquilamente, y es un dulce incluso, eso, mejor, un sabor, quizá mejor que el azúcar, o... yo, ¿qué creéis que lo diga?, consumo casi siempre azúcar o miel, algunas veces stevia, tengo también mis botecitos de stevia, alguna vez he hecho, bueno, algún bote de stevia líquida, o azucarillo de stevia, pero generalmente tomo azúcar blanca o miel, y ya digo, siempre teniendo un consumo moderado, y siempre teniendo una alimentación equilibrada, luego, ciertos productos que a ciertas personas sí que les pueden dañar, porque ya van muy sobrecargados de otras cosas, pues, bueno, muchachos, que nos vamos a ir un poco del tema, ya digo que la hierbabuena con limón es también especial para esos casos, por ejemplo, la melisa también se la podéis añadir, incluso podéis mezclar estas plantas, ya digo, pero podéis probar con, si tenéis, podéis probar con una sola planta, a ver qué tal os va, luego podéis alternar, como siempre os digo, no porque tengáis problemas de estómago y os vaya bien, os carguéis mucho de tomar una planta, ya digo, es mejor tomar una semana y descansar dos días, o diez días y descansar dos días, o tres, y empezar otra vez, alternar diversas plantas, por eso siempre os doy distintas soluciones, ya digo que para malestares generales y problemas de estómago, estas dos plantas, si tenéis problemas con las digestiones, dolores de estómago, de estos raros y demás, os van a venir muy bien, ahora vamos a hacer una que, por ejemplo, para, ¿qué os voy a decir yo? para, si tenéis ganas ya, que estáis super hinchados, todos, no sabéis si eso, si meteros la mano para vomitar o vais a explotar, una poquita agua, un poquito limón, si en lugar de agua lo queréis hacer con, ya digo, con infusión, de esta, por ejemplo, de hierbabuena, de santolina, lo podéis hacer perfectamente y os va a resultar idénticamente igual de bueno, al margen de que os va a llevar más beneficios, pero ya digo, una poquita agua, se le estruja medio limón, o un limón, lo que os queráis tomar, y una chispita de bicarbonato, el bicarbonato es un elemento que, al igual que el limón, es de los que más va a alcalinizar nuestro cuerpo, evidentemente es una sustancia pura, es un elemento químico puro, por decirlo de alguna manera, no es como el limón, que es una fruta y tiene diversos elementos, mezclados en sus, bueno, en sus esencias, hay que tener mucho cuidado, una cucharadita de estas de, bueno, de postre, con una cucharadita de estas de café, es más que suficiente, ahora al final del vídeo, lo haré para que veáis el resultado, y como tomarlo, ya digo, esto es, como luego se dice, mano de santo, por ahí ya tengo un vídeo donde, hablo sobre ello, incluso hago también este, bueno, este experimentillo, por decirlo de alguna manera, y ahora, os voy a hablar de una infusión, que mezclado a estas, para, bueno, si tenéis, ya digo, problemas de estómago, pero si ya lo que tenéis es eso, una fuerte resaca, al margen de estas plantas, podéis tomar unas infusiones, o sea, si al otro día os levantáis, después de, de la noche de juerga, con una gran resaca, unas infusiones, de, cardo, mariano, por ahí tenéis, bueno, distintos vídeos, ya sabéis, hay cardo santo, cardo bendito, la cardoncha, que es el, eso, el cardo mariano, y unas infusiones de cardo mariano, os van a, eso, a resucitar, eso es, ese caldo, incluso, vale para, digamos, como bebida energética, para recuperaros, de que si sois, os gusta hacer deporte, si de que llegáis a casa, os tomáis, bueno, un buen vasaco, de, en lugar de otra bebida, os tomáis un buen vasaco, de infusión de cardo mariano, si le queréis, eso, añadir unas, unas hierbas, además, después de un esfuerzo, meterle eso, una dosis de azúcar, si no sois diabéticos, os viene bien para recuperar, eso, los músculos, y demás, entonces, una infusión, de, cardo mariano, os podéis beber un litro, si queréis, es, mano de santo, tanto para recuperar, tras un esfuerzo, como a los deportistas, tanto para recuperar, de una resaca, o sea, si tenéis la resaca, ese es el mejor caldo, que os podéis tomar, el cardo mariano, eso, os lo garantizo, y además, pues eso, nutriros, sobre todo, en ese día, con frutas, y puede ser variada, que sea, bueno, lo menos ácida posible, porque ya digo, quizás si habéis, qué os voy a decir yo, tenido ya, resaca, habéis vomitado, y demás, quizás, bueno, el limón, el experimento este del limón, lo podemos dejar ya, para de que hayamos comido, y demás, también, otro recurso, y otro apuntillo, que viene bien, por ejemplo, así, eso, de que, ya eso, os pasáis de comer, y de beber, y vomitáis, y empiezas a eso, a vomitar, ya, das al cas, eso, secas, que no, ya no tienes nada, en el cuerpo, pero el cuerpo tiene un malestar, y no para de, venga, y venga, y venga, cogéis, y para amasar el cuerpo, para que, ya de que lo tenéis vacío, dejéis de tener esa situación de malestar, y esas arcas, que no paran, aunque tengáis el estómago vacío, cogéis un miga de pan, un buen pegote de miga de pan, y bueno, os garantizo que vais a, tardar en tragarosla, va a parecer, sobre todo al principio, que traigáis, yo que sé, guchillas de afeitar, por decirlo de alguna manera, pero, eso, os va a amasar el cuerpo, y os va a recuperar, una vez, eso, se haya amasado el estómago, con esa miga de pan, si ya empecéis a tomaros, los caldos, os van a sentar muchísimo mejor, ya digo que son diversos apuntillos, son, bueno, unos caldos, unos truquillos, para, mejorar, digamos, en lo que podamos, pues, bueno, nuestro, estado, tras una fiesta, en la que, bueno, hemos tenido todo el control, que se debe tener, o que podríamos tener, ya digo que son, distintos, distintas historias, que, que queréis que se os diga, yo creo que, merece la pena escuchar, porque, son recursos fáciles, y creerme que, bueno, funcionan, a la mil maravillas, como diría aquel, y bueno, muchachos, pues, yo creo que, ya hemos echado un ratillo, creo que, bueno, es sencillo, es fácil, todo esto que, os voy mostrando, aunque sean cosas que, muchos de vosotros, conozcáis, creo que merece la pena, que las vaya, eso, recordando, son truquillos, aprendidos de, esos, de los abuelos, truquillos que se han ido, quizá, unos mejorándolos, de una, o eso, o cambiándolos, a su manera, combinando unas cosas con otras, unas ideas con otras, unas, unos conocimientos con otros, y todos estos conocimientos, ya digo, aunque muchos de vosotros, sé que, bueno, la mayoría, los conocéis, pues, bueno, quizá otros, muchos de vosotros, os vengan bien, ir metiéndolos, bueno, en vuestro disco duro, por decirlo de alguna manera, porque, llegado el caso, pues, bueno, es información valiosa, que te puede hacer salir, de situaciones, molestas, de circunstancias, digamos, un poco especiales, y no deseadas, y, ya os digo, pues, dentro de este, diciembre loco, pues, ya hemos echado, hoy otro ratillo, y, como siempre os cuento, pues eso, que somos uno, que soy otro tú. y, 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 Gracias.